Ok, lo prometido es deuda Vamos a probar Como nos va A ver si ahora si logramos terminar este juego Lo he empezado no se cuantas veces Y como viene el otro Pues esta interesante Vamos a entrarle a Zelda Hace varias pruebas, creo que el video se graba bien Esperemos que así sea Y A lo que vinimos A ver que tenemos opciones Tenemos muchas opciones Ok No se Vamos con el new game Si señor Solo espero que esté grabando Porque con esto a veces da problema Si graba Solo queda como el fondo de pantalla Pero Quiero grabarlo en el trabajo Esto creo que es un cinema Cuando son No en tiempo real Creo que se van a ver un poquito estirados No estoy seguro Quede ciego Seguro lo he comprado tres veces también Ok Esto está normal Estamos jugando A 3440 Por 1440 TLE Ahí si Se llame más alto Y con Un mod Para ultra wide La versión de Wii U Entonces tiene cualquier cantidad de mods Si yo quisiera Podría jugar sin daño Las armas Y todas esas cosas Pero no La idea es como Experimentar el juego Como debe ser Excepto por lo visual Porque si tenemos la opción De jugar lo más bonito Vamos a jugar lo más bonito No me interesa el rótulo De Compiling Shaders No me interesa Amigos Pipelines Ya sé que lo está haciendo En el background No necesito leerlo 60 cuadros Creo que está lo que es 60 cuadros Pero Creo que hay juegos Que ya tienen como Upgrades Para correr no más Tengo invertido los botones Eso después lo tengo que cambiar Tengo el A como el B Y el B como el A Y el X como el Y Y como el X Me voy a quedar aquí escondido Espera que todo pase bien No tengo demasiado tiempo ahora Entonces Creo que voy a tratar De jugar una hora Hora y media Ok Gracias Debo con esto Ok 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 Bueno Bueno Tengo definitivamente que cambiar eso de los botones Porque si no me va a dar algo Tengo que equipármelo ¿Por qué no puede ser un auto-equipo? Tengo que equiparlo Ok Ahora tengo pantalones Tengo una caja ¿No puede mal? La caja no era un Marbilito De acuerdo Lo jugué hace mucho tiempo De hecho lo jugué en Wii U Pero corría tan re mal Que no No quise seguir Y ya lo tengo Eso Eso es lo que tengo Voy a tirarles cajas Tome Cajas para todos This is the way Tiene NFC Tiene tecnología muy avanzada Oh no No veo Oh no No veo No veo No veo No veo Fabuloso ¿Qué pasó? Esa es la celda Esa es la celda ¿Cierto? La celda tiene una voz como muy agradable Suena como muy buena Soy una gran persona Link Link Tiene una voz de nada Esa es sprint ¿Verdad? Es un problema por el Por la ubicación de los botones Pero a la hora de setearlo Salían diferentes Digamos Muy bonito Muy bonito Un pantallazo Para estar muy guardado Hay mods visuales En los que uno le puede meter Hasta el ray tracing Pero tampoco quiero alejarme Demasiado Como de la La Integridad artística Del juego Digamos Hay unos que son increíbles Pero No quiero como irme muy allá Quiero como Como tener una experiencia similar Solo Me voy a equipar Una rama Me voy a equipar No Toda esta no te ves Mientras me acomodo con esto Me va a tomar un rato Pero bueno Hay un honguito Dame Mi honguito Me interesa comer ahorita Estoy bien Voy a que corría con este Uy No me pegue Cuéntese bien Entonces Otra rama Me voy a andar unas ramas Así Cambio ¿Ves? Este A ver si sí Ok Yo se lo puedo empujar Baja No sé para qué Por ahí va Ah Señor Perdón Perdón Esa piedra Hay algo misterioso ahí ¿No? Vamos a subir las hojas Ok Vamos a subir las hojas ¿Qué importa? Ok Disuelto con esto Ok ¿Puedo llegar una manzana? ¿Por qué la estaba cocinando? ¿Cómo me parece que esto debería tener voice acting? Ok Yo sé quién es él Como diez horas Pero me voy a decir Para que no sepa Pero me gustaría escuchar cómo habla Link Como para darle un poco más de personalidad Ha sido como mi única Queja Mi queja principal Con esta saga Yo entiendo lo que querían hacer Porque estamos en otra época Y si yo Yo tengo que sentirme como que soy el personaje Pero Ya no es así Yo no me siento como Link Yo no me veo como Link No diga lo que hace Link Entonces Preferiría que fuera un personaje como más definido Pero ya Sé que eso me va a generar odio No voy a decir nada más Quiero ver la historia de este juego Todo el mundo la ama Entonces Tenemos que Avanzar a ver qué pasa Será este el juego que me convierte en un super fan de Zelda Old Man Old Man tiene algo más que decir Bye Ok, gracias Por lo menos es muy amable El Old Man Aquí hay una cheetah Y ahora es mi hachita Soy el Chero Es que me pesa Así para que la vista sea más clara Hay algo ahí Se ve como No recuerdo Recuerdo algunas cosas Pero no es todo Y ahí hay como un Una espada ¿Cómo llevo esa espada? ¡Wiii! Voy a hacer dash Porque creo que se cansa más rápido ¿No? Descansa ¿Qué pasa? Link, Link ¿Qué es tu dios? ¿Qué voz es? Que los mate a todos Bueno Pero primero Voy a subirme aquí Tengo una espada que está herrumbrada Soy el rey Oficialmente soy el rey ¿Puedo hundirme? No ¿Puedo sumergirme? Pues No No parece que no 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 es dash Y si no hago nada Si me hago O sea, si me canso nadando Me hago Sé que los reflejos Tienen una mejora Eso sí, es uno de los Es una de las pocas cosas gráficas Que le metí Que tuviera mejor los reflejos No sé El marcador es como por allá Yo quiero ir aquí ¿Qué aquí? Ah ¿Cómo saltaba? En este caso es Con el botón que no es Pero bueno Nada Gracias por nada Vamos Vamos ahí No se canse Uy, ahí mal No, no No quería hacer eso Pero le voy a tomar una foto Ya no puedo Ey, malo Polo Tomé Ahora tengo Un cuerno Gracias Supongo Ok, cositas Ay, un algo Un algo gratis El mejor precio Para cualquier cosa Me gusta el sonido No quiero No tenía un botón para rodar En estos juegos No quiere tirarlo Pero A ver ¿Qué cosas se encuentran aquí? No creo que a las sombras A mí le subió un poco la calidad Ok, sí, me canso Ganso Era todo lo que había ahí Un súper tesoro Una súper arma, ¿no? Puedo ir hasta allá Puedo ir hacia allá Lo primero que asunto con los juegos de mundo abierto Es que me pierdo y después olvido Cosas importantes que tenía que hacer Tenemos el zacate No puedo ver la durabilidad de mi arma Estoy enredado con los botones Porque sé que Por Por experiencia anterior Sé que con Este botón Debería saltar Pero como lo sentí al revés Estoy confundidísimo Hay bichitos Ah Pero no sé a dónde voy Se supone que yo voy Para acá Pero los bichitos me dan cosas Entonces debo matarlos Es mi obligación moral Es mi obligación moral Es la muerte de Hola, feo No puedo Au No sé cómo Ahí está ¡Emi! ¡Emi! Voy a hacer mi spa No voy a hacer mi arma Con eso La spa Y el lanche Gratis Estoy Contando a sus madres Y poniendo cosas Como si fuera Monster Hunter Aquí había otro, ¿no? Ah Un tesorito Me agacho Agacho Tan, 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 tan Vamos a volver La cara ahí yendo para el ciprés Idiota Si no era el botón De nuevo Ah Qué triste Uy, hace triple golpe Dame Hagamos esto Lo que tengo ahorita es que Ese sonido que hace Cuando Recojo algo así Es similar a mis notificaciones De Windows Y eso me distrae Ok Pongámonos estos Entonces Estos son mejores Mi ropa también se gasta Voy a quedar Desnudo en un momento Salvemos Ah Ok Está bien ¿Qué me quería? Y ahora estoy más vestido Soy Link Ropilla de Aver Crumbly ¿Pero a dónde es que iba? Bueno, aquel man me pegó ¿Cómo, cómo? ¿Este qué abro? ¿Con este? Silva ¿Eso es un poco confuso? Recupere Soy Link Comelón Unas piedras Y hay unos maes ¿Pero a dónde voy yo? Ah, es por allá Es larguísimo Yo pensé que estaba Como cerca Y no ¿Qué manera de hacer Que esa piedra Le caiga a sus maes Sin que yo tenga que Pelear Como Como atraerlos aquí No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Sube a Link Matarlos Solo Los idiotas Y que babosos Además se explotaron Solos Digamos Deme esto Deme esto Deme esto Esto se ve como sabrosito Por lo menos la comida No se pone mala ¿Cierto? Ok No necesito verlo Y estas cosas Contienen cosas Botones Muchos maes Pero creo que No tengo que ir ahí La pregunta sería ¿Las flechas Las puedo recuperar? ¿O quedan perdidas Para siempre? No, 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 no ¿Qué es mi flecha? ¿Qué es la perdí? Ah, oh, mae Ahí está Yo no la recuperé Tengo que ir a buscar La otra ¿Qué carajos Es aquello Que está flotando En el cielo Un super pájaro Una nave espacial Puta Se me va a dejar ¡Tome! Headshot Ah, déjame cosas Bueno Tenía muchas flechas No se lo voy a guardar Por si se me revienta Este Porque aquí Todo se rompe Es una mecánica Bien molestilla Es como muy leve Ahí está No tenías paz Ah, tengo escudo Ok 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 Eh ¿Puedo usar el escudo? ¿O el escudo se revoluciona con la espada? Ok Vamos a botar algunas de las cosas Que no estoy usando Porque La verdad es que Para que quiera un poco de palos ¿Qué más es esta espada que saqué? Ok Cambio Ah, es que tengo que sostenerlo Y moverlo ¿Esta porquería? ¿O no quiero hacer eso? Ah, es que se me curo Esto es un poco extraño ¿Qué? Chao No es ¿Qué tengo? Hasta aquí es donde tengo que venir Baboso Tengo que hacer los lazos automáticos Porque no se quede viendo como un gelín Ok Ok Vamos Voy a correr por aquello ¿Es un cinemita? Cierto Creo que aquí me habla el señor, ¿no? Estos son videos Entonces los videos se van a ver así Las barritas Son Regrabados Que no sé por qué no los hacen de una vez Con el motor de suelo Sería mejor Porque se le diría Que no hay Que más resolución ¿Dónde estaba yo, no? ¿Dónde estaba yo, no? Aquí hay fall damage Cierto Si me tiro Me muero Gracias No sé por qué yo estaba con que esa tablet se veía más como el control del Wii U Switch Parece que no ¿Por qué no me despertaron? ¿Por qué no se encendió el despertador? Beast Estos cinemas sí son en tiempo real y se ven mejor Espero que esos otros eran en video Espero que no haya muchos en video Espero que el final del juego no sea en video Se ve mucho mejor Supo No hacemos speedrunners Este es el turno y yo tengo unas flechillas una espadilla y una hecha toda X No Veофes Es oh oh es santa spoiler ah no ¿oh? ¿oh? ¿No? Escuché una voz Pero he escuchado una voz en cualquier lado Digamos que cada rato me habla No No sé quién es Me pregunto si esto ¿Qué tan relacionado está esto con los otros juegos? Si la gente sabe quién es Ganon No sé la línea temporal Lo más que he visto Ese castillo ha sido Smash Y no estoy ni seguro si es el mismo castillo Pongo Hand it over Interesado No, no, no Ey, side quest Bueno, eso es main quest Porque es para cosas diversas Pero no te señor Se lo advierto y sé cómo usarlo Bueno, más o menos Bien, lo tienes Bueno, pero entonces camine No se quede parado Toda la vida Déjame mostrarte algo Que está a cinco metros de distancia ¿Cuál de todas? Cosa brillante Supongo ¿Estás conectado? ¿Sabes cómo le hago a Link? Ah, no Estoy ahí Encuentro cualquier cosa que está ahí Y se la traigo Usted me da Lo que yo quiera Perfecto Pero antes voy a Snipear a unos maesitos De estos Headshot Unreal Y otros tres Dar los tres Está un poco complicado A ver, escale Lo he hecho de su habilidad Ahí no se murió Yo le juego a los dos Práctico Ah, pensé que me iba a pegar con eso No señor Ay, fallé Carajo Ah Es cierto Que hay unos cofres moraditos Que tienen sonidos También Ah, no quiero ¿Esto es la puerta? ¿Esto es la puerta? Se rompe Ese sonido suena como notificaciones de Windows Bueno, él me pidió que fuera Ya La cosa esa brillante O sea, la cosa brillante Corre Link Ah, pero si corro y me canso Me muero Llego Es extraño que el botón de dash en el agua sea distinto al botón de dash en correr En, o sea, en caminar Es un poco extraño, ¿no? Quería hacer como el mismo botón Fuera más natural Creo yo Tiene una cajita Tiene mi cajita ¿Esto es que se vende? Y algo con eso Pero no se más tiene autosade Voy a ver si ya puedo salvar normalmente Es que hay como una No sé si es magia Pero es medio tecnológico el asunto Una tecnomagia Para la siguiente vez que juegue Espero tener los controles ya Comodados y el problema es que yo voy a estar acostumbrado A estos Voy a acostumbrarme otra vez Pero bueno Mi tablet Instáleme lo que tenga que instalarme Y abrame la puerta Una hora muy particular de Zelda Que siempre he notado Con Mario pasa también Que nos lo oprimen con soniditos positivos Ahora soy magneto Soy magneto Ajá Flechas Se lo corro No lo desactivo Interesante Doink Un besito de aquí No es nada gratis No puede caer encima Y matarme Oye Un feo A ver si puedo Esto para No, no Espérese No Espérese Que quiere tirárselo encima Ay No le hizo nada O no lo tiré bien Me disparó Me disparó ¿Qué pasó? No Estoy tratando de hacer algo No me tires rayos Desgraciado Ay, no le hizo nada Botón Ese no es el botón ¿Dónde estás? Calla Voy a tirar eso encima O no le hizo nada No sé si ¿Se puede o no? No le hice gran cosa Bien 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 ¿Quién va a ir? Es un puente para pasar. Y es que lo visual no coincide con lo motor, entonces yo trato de presionar el botón que no hay. Sí, tengo uno más bonito, pero ya no golpea, no me queda mucho. ¿Dónde están las momias, no? ¿Dónde están las momias? Voy a travesear. ¿La momia? No sé si me acuerdo. Y colores. Es la mascota de Iron Maiden. Usted, de ahora en adelante, es Eddy. Me voy de aquí, ya hice mi trabajo. Algo gratis me está dando. Mejoré. Ya que no me gasté una manzana en eso. Sí, generalmente si hay slowdown es porque está siendo compilado de shaders, pero eso es cuando uno entra en un área nuevo. Golden Hour. ¡Ey! ¡Llego santa otra vez! ¡Deme mi cosa! Se llama espionaje. Estamos estudiando un aparato que probablemente ustedes están monitoreando. a ver, ya está. Ya, ya está. Ya está. Ahora el de Melo. Estamos aquí, ya está, ya está. Hay gente que está cubierta. Ahora el de Melo. también tiene sentido que no tenga voice acting en esto porque es un cartucho tiene una limitación de espacio pero estos cartuchos tienen demasiado espacio creo que el de celda era más de 15 gigas creo 3 veces más hey, no es estimador viejo desgraciado y las torres materia transportada no es así 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 Carajo, sirve usted de aquí. Usted puede hacer eso para que quiera el Paraclider. Hey, eres Link. Te necesitamos, pero no te voy a decir nada. Te voy a poner a hacer cosas. ¿Quién quiere? Me acuerdo con el botón. Este es. Vamos a hacer suma, auto y suma. Eso es lo que estamos, ¿no? ¿Quién quiere ver de esos? Oh, no, no. No, 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 no. ¿Y uno? ¿Y uno? Están tres. Dios. ¿Y otro? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir hasta allá? ¿A pie? No me odio. Ya lo hice. No quiero ir hasta allá. Sería muy práctico poder tirarme flotando desde aquí. Con la cosa que claramente usted no necesita, señor. ¿Qué pasa? Bueno, a ver. Me quebré las patas. Ya aquí estoy. Ya se hizo el compiling. Tiene otro problema por debajo de frame rate. Ok. Esa era una. Bueno, se ve en el mapa, pero no se ve. Me gustaría que se viera así como un rayo de luz. Hacia arriba. Sin tener que ver el mapa. Para poder llegar a esos lugares. ¿Qué? Pero está más cerca. Bueno, ya está ese que es de fuego. Sí. ¿Lo puedo salvar? ¿Ya puedo salvar? Increíble. ¿Lo lo crees? No sé cuánto tiempo llevo. ¿Alguien me marca el timer en algún lado? No. No. Oop. Ok. Dice la hora del día y la temperatura. No sé, azulito está aquí cerca. Aquí no. No. Está más cerca. No puedo cansarme. No se cansa, estoy inútil. Ah, no. Esto me dio los recuerdos. Creo que ahí hay cosas que me pegan. Que me pegan muy duro. No, estoy equivocado. Me acuerdo si era esta. Sí. Creo que hay más de una. No. No, no. No, 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 señor. No. Acá. Y le da la vuelta. Esto es todo malintencionado. Corre por aquí. Corre, 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 corre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se usa como escudo? ¿Pero será como escudo? ¿Era necesario? Cáscalo todo. Carajo. Tengo un brazo y puedo pegarle manazos Literalmente Que si le rompo la cabeza no vuelve a salir Entre esta Voy a tratar de hacer todo eso antes de terminar el video Porque no ha pasado gran cosa ¿Verdad que eventualmente el maio me va a dar eso? Creo que tengo que hacer las cuatro Debería hacer estas cuatro ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Ok, gracias No tengo dosis, pero no tengo dosis Bombas planes y bombas redondas Ay, carajo ¿Qué es? No Me contré un algo Y todo me premia con un sonidito, que es lo que yo decía Ah, carajo No lo que quería No Ok Ay, me caí Tengo que ponerla plana en eso Para arriba Ay, siempre me pegó, pensé que no estaba tan cerca Carajos Hice un montón de daño Tengo que comer un pedacito de carne que me habían robado Hay una manera de hacer que esto cargue más rápido Esto se puede comer Un montón eso Un honguillo Creo que no se han alucinógenos Creo que no se han alucinógenos Eh, aquí no hay malos Se van a ver malos Tienen algo No hay ropa, ¿no? No hay ropa, ¿no? Ok Se van a ver No hay ropa, ¿no? Al. No hay ropa, ¿no? No sé que podía brincar desde ahí, pero... Ok, se me dan las opciones. Se me va por revisar estas cosas. Ok, Eddy, regáleme lo que sea que me tiene que regalar. Creo que Hilly es la diosa de todo este mundo. Sumo. Ok, sigo con eso. No sirve para nada. Gracias por nada. Skip. Eso fue rápido, en realidad. Hmm, ahí arriba hay algo. ¿Por qué no me disparen cuando me subo? Qué extraño. Qué extraño. Tengo una camiseta de Nintendo Switch. Because reasons. Ah, ok. ¿Y aquí qué? ¿Ahora dónde tengo que ir? Hacia allá está la amarilla, que es la que está allá arriba. ¿Cómo llegó ahí? Y hacia allá. ¿Cuál está más cerca? Híjole, las dos están largas. Voy a ir a la amarilla primero porque está más cerca. Pero me da miedo que estas cosas me maten. Así que voy a tirar y voy a correr. No, puta. No, puta. ¡No me tire! Puta. Sapo. Pero el arco sí me sirve. Tal vez tenía flechas. Pero tenía el arco. Creo que es raro. Ahora hay un botón para subirme estas cosas sin tener que esperar a que le hice. En un pie solito. Ok, vamos para allá. Oigo voces. ¿Es un animal o es alguien hablándome? Oye, oye. Oye, oye. ¡Me asusten! ¡Eres comida! ¡No se me asusten! ¡Eres comida! ¡Eres comida! ¡Eres comida! Tomé, tomé. Echad. Está vio todavía. No hay nada. El rey no tiene miel. ¿Quién le invitó a mi fiesta? Tomé. ¿Descanso? ¿Descanso? ¿Por qué? Me curo. Sería muy práctico. No. Gracias. Por nada. Eso hará que se gase la espada también. Vamos a ver. Tal vez hay cosas. Solo muro ahí por... Ah, hay algo. No, no me asusten. La camisa de Nintendo Switch. ¡Pantalones de Nintendo Switch! No hay algo. No hay algo. No necesito unas flechas explosivas. Las voy a guardar para ocasiones especiales. Lo que pasa con Resident, que me guardé el Rocket toda la vida y nunca lo usé. Ví al final del juego y nunca lo usé. Voy a guardar. Voy a guardar ardillas. Voy a guardar ardillas. Voy a guardar ardillas. No es que quieras. Solo quiero saber si tengo la opción. ¿Aquí? ¿Hay algo? Hola. Hola. Muy bien aquí. ¿No? Solo comidas. No hay mucha comida. Un libro. Lo vamos a coger. Un libro. Es como para recetas, ¿no? Ah... Para preguntarse. Ok. ¿Qué armas tengo? ¿Qué armas tengo? Déjame eso. Un escurrito nuevo. Una antorcha que no sé para qué. Uh... Un poco cinar, ¿no? Oh my... Santa. Santa. ¿Para qué está aquí? Para explicarme algo... ¿Qué? Voy a hacer un puente Es lo que estoy entendiendo Creo que son solo dos golpes No quiero pegar y no quiero pelear ¡Ay, carajo! No, que quería Quería cruzar con eso No pegarle El botón de saltar es este de momento Vamos a saltar El botón de manzanas Tirar es el árbol ¡Bam! No le hizo nada No quiere cosas Le dio No hemos conseguido muchas manzanas No necesito eso Pero si quiero ir allá abajo No hay problema No está tan Ok, no caerme el guindo El altar es este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me muero Me he percatado De que ahí había muerte Al menos muerte potencial De esos árboles me conviene Porque consigo madera Y consigo Frutas Tengo muchas manzanas Soy el manzanero A ver Don señor Por usted leña ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 No sé. No sé. Hablo de la cocina. Creo que para eso necesito una carne y no tengo carne. Voy a hacer algo de los cocinados, pero quería hacer algo de comida. Se revientó mi estúpido coso. Paso. Tengo flechas ya. Bueno, sí es cierto, yo tengo estas cosas. Vuela, vuela. El árbol también se fue el carajo. A ver, lo que veo es flechas que me están tirando, espérese. Espérese. Estoy reciclando. Acorn. Ok. Puedo cocinar. Quedo vivo, man. No puede servir para ahorrar. Están bien feos. Pega en el árbol. Cuidado, poli. No lo mató. Eh, Link, no se agache. Esa es la que no le pegue. Esa que está arriba. Muchas flechas, muchas flechas. No hay más aquí. No ha brillado el cofre, es decir, el cofre es eso. No me salieron, yo pensé que me iban a salir abejas o avispas o sea eso. Vamos a hacer bastante comida. Ya quedó un mae, ¿cómo quedó ese mae vivo? Estoy saqueando su campamento, ¿por qué no viene? Para darle un regalo. Vamos a ir más rápido, ¿ok? Interesante. ¿Cómo se quedó vivo? Yo no me di cuenta de que no lo maté. Eso me imaginé. Vamos. ¿Acaso es inútil? No seas tan inútil. Pero estoy lleno de cosas. Voy a tirar algunas porquerías que no ocupo. Esta chacha ya está medio tocada. Eh... Eso no es lo que quería. Eso no es lo que quería. Eso no es lo que quería. Qué idiota. Qué idiota. Qué idiotín. Sí, denme, denme. Un spear. Un spear. Lo cargo. Y hace como un multistabbing ahí. Esta cosa está ahí arriba. ¿Cómo él llegó ahí arriba? No se caiga el ink. No se caiga el ink. Es un explosivo... ...y tengo algo para romper con explosivos. Que no sea un arma Las flechas de esas Ah, no, no, las otras eran explosivas y estas son de fuego Yo no sé, como algo que yo pueda subir así con Mi habilidad de escalar porque este más se cansa A menos de que haya como Lugares para detenerse arriba y no creo Voy a tener que dar un vueltón Bueno Un vueltón Así que ni quería Me caigo Pero no me he caído Me sigo preguntando que pasa y me caigo Vamos a llegar ahí arriba Esta barra de Rush me hace más rápido Pero probablemente no me da más stamina Entonces no es mucha ganancia Vamos a subir mis stats A ver si se canso No se canse más Por aquí A ver Un poquito es gratis, ¿no? ¿Puedo subirme aquí? Uy, ¿qué pasó? Un calor para llegar ahí Ok A esa altura ya Ya No hay Salvemos por aquello ¿Eso es de un save? ¿O por qué salve encima? ¿Eso es de un save? Carajo Estos ahí son chiles Con los chiles Me caliento ¿Verdad? ¿Verdad eso? No sé cuánto tiempo Me da de Afecto ¿O no? Yo sé que Con los chiles Es que me caliento Pero no soy seguro No, algo me hizo daño No, no me calientan ¿Cómo hago? ¿Qué hay lugar para calentarme, no? ¿En serio? ¿Es el link? Dale más Hay un malo ahí al frente Ten cuidado Uy, carajo Que ese no es el botón Uy Mueren por sapos Que ese no es el botón Ay Au Uy, me voy a morir Huele Calorcito Por lo menos No se cayó Pero Se cayó Ahora vamos a esto Ok Flechas ¿Me caliento o qué? ¿Qué hora es? Son las 5 y 35 Según eso Ok ¿Qué hago para mantenerme caliente? Voy a entrar en la mañana Porque así Tal vez está más caliente ¿No? En la mañana todavía no es suficiente Para el calor Pero bueno Donde tengo que ir está Está cerca, ¿no? Creo que no está tan lejos Está cerca Vamos Vamos O sea, algo primero Ah, carajo Ay Los controles Sé que uno después consigue como ropillas más calientes y eso Pero Ay, Link Me Se cansó Cada vez que Vamos más Ay, me pegué solo Me maté Qué estúpido Se me olvida que eso tiene como mucho alcance ¿Y ahora qué? Voy a continuar ¿Dónde me voy a dejar? Es el último save Me ahuevas O sea, aquí hay que estar salvando como un lelo Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Ah, no Ahí es donde yo quedé con ellos Me desplopé Ush Ok No quedó nada No lo ocupo ahorita Un momento Yo lo agarro Para que no me estorbe Tengo para llevar un palo de esos llamas ¿Dónde están? Llevo esto en fuego así Lo mantengo caliente Y sí Es una buena opción Lo paso voy a comerme algo Creo que funcionó ¿Dónde está la cosa esa? ¿Dónde está abajo mío? No llego ahí No llego ahí sin matarme Sí Tengo miedo Jajaja Baje, vale Me suelto Es que no sé qué tan alto estoy Y qué tanto me puedo hacer daño aquí Me suelto ahí Ah, bueno Si hago el error Si estoy cerca de la pared Lo que quiera Eso Debería mantenerse calientito Lo que es Lo voy a poner Bueno Ahí Ahí Eh No sé qué Voy a empujarlo A veces Con alguna habilidad Que me dan ahí adentro Ok, vamos para adentro No tengo que agres Más bajando Y todo eso Una animación innecesaria Aquí está donde la publicidad Da el switch Esa cosa que frena Ah, ya sé que es Sí, ya sé Creo que hasta que llega A la villa De los bichitos Oja Que no me acuerdo Cómo se llaman Era un bichito Oja No Era una gente Ahí como una villa Está después de un bosque Después de que me dan el caballo Hasta dónde he llegado Pero no recuerdo muy bien Cómo llegar a ningún lugar Mayormente Porque casi todo lo hice Así como Como caía Tengo un timer Cierto ¿Por qué no me sirvió? Estaba en cooldown No me fijé Ok Sí, sí, sí Ya vi Voy a hacerlo otra vez Voy a probar las cosas Ya lo tengo Tienes el tiempo Corra Me voy a que puedo correr Eso es cooldown ¿No? Ahí merece El del Del otro Es que Estoy equivocado ¿Hay algo? No Solo Corrir por pura vara Voy por ahí Creo que está allá Un mazo Pero creo que tengo Muchas armas Me sirve para Prenderle fuego Eh, para usar Fueguito Espadilla esa No, 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 no Estas que no sirven para mucho ¿Qué es de estrella? No No Si tengo solo un hacha ¿Usted sabe cuánta durabilidad le queda el hacha? No Usted se va Comer el masito Sé lo que tengo que hacer con eso Pero primero Espero que esto caiga Para pasar Lo peor de todo Ok No puedo botarlo ¿De dónde es de aquí? ¿Puedo botarlo? ¿Este que está aquí? Bueno, no le alcanzo No 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 ¡Suscríbete al canal! Esas mecánicas brasilonas son cool Ahí atrás Hacemos momia A ver, Eddie Ya solo falta uno para que me den el glider, ¿no? Sí, sí, ya sé lo que me va a dar, gracias Sí, 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 todo bien Bueno, chao Ayú Supongo que ahí había un autosave, ¿no? Si es más largo, usted ve lo que esperaba, pero es porque Quiero terminar esta sección Está largo ¿Qué es esto? Ahí es donde me morí ¿Qué? ¿Qué tiene que? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Ah, cierto Trabajся así J chef Há Vine Vá Vá Vol Vá Vá Esa es la clasificación, bien huevas. ¿Es lo que no me puedo llevar? Me dice que está bonito. Para ir allá, tengo que dar un vueltón, ¿no? ¿Qué es eso? Estos se parecen a los baobab, ¿sabes? Baobab. Árboles africanos. Voy a llegar allí y voy a correr. No puedo salir. No estoy lo suficientemente lejos. A ver, no sé si me muero. Duerme algo mientras tanto. ¿Qué pasa? Esto se come, esto se come. No me tire cochinadas. Esa es allá donde tengo que ir. ¿Cómo llego ahí? Esa es allá donde tengo que ir. ¿Puedo irme por arriba o por abajo? Por abajo se ve menos peligroso porque no puedo, no me quedo. Allá hay algo, pero ¿cómo llego hasta ahí? Está demasiado alto. Me tiro al agua, me muero. Uy, se ahogó. No sé si se ahogó por el frío o si se ahogó por el agua o por la caída. A ver. Clean, clean, como se llame. Vamos al calor, me. Baja la vida. Se prendió. Como yo la flecha me mantiene caliente. Ah bueno, muy bien. Se apaga. Es mejor él. ¿Cómo estás? Vámonos. ¿Por qué se apaga cuando corro? Ah, bueno. Camino. Está bien. Espero que no se apague cuando caigo. Ok, ¿no? Esto se prende si le pongo el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo había venido, pero hay como una ruta. Ahí está el río ese. Puedo correr. Pues me iré así. Ahí hay un camino para subir. Hay un botecito. Esto ahí es un pajarito. Pensé que era otra cosa. Eso me va a disparar. Si me va a disparar, me huevas. ¿Un botón para encender esto? Me pego y ya. Yo... Me monto el botecito. No se queme. Si me mueven el agua, me muero. Esto no va a ser muy seguro. ¿Puedo abrirse ya? ¿Solo estos botecitos hay para cruzar aquí? Creo que puedo usar ese bote, pero... Esto es muy seguro, la verdad. Pero, ¿puedo cocinar algo? ¿Puedo cocinar algo picante, no? No, pero le pude prender fuego a eso. ¿Está buscando la leña? ¿Está buscando la leña? ¿Ecojo la leña? ¿Ecojo la leña? Idiota. Si o no, el que no es. Eh... ¿Cómo lo recupera más vía? No me lo recupera mucho, entonces voy a comerme. Voy a coger las cosas con... Este. Ok, aquí lo agrego. Me da tres minutos veinte de calores. Voy a hacer más. Voy a poner las manzanas. Voy a ponerlas con manzanas. como games ha wearing. No se les... tú vieron las mitoes de calores. ¿Qué tal? Esa era buena comida, pero no era lo que ocupaba. Y si agarro una de estas, y le pongo uno de estos, no tiene musiquitas o sonidos alegres. Esos dos, pueden llegar hasta el otro lado, creo. Uy no, no aguanto, me han timado. No, no aguanto, me han timado, me han timado. Ok, va de nuevo. Tengo carne, ¿puedo hacerme una carne picante? No, no, no puedo. No, no, no. No, 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 no. Ya está cocinado. No, 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 no. Voy a hacer múltiples de un solo Sin tener que estar en eso Me da resistencia al frío Me da resistencia al frío Pero ya no puedo ir Porque no tengo que flotar hasta ese lugar Voy a poner varias fogatas O sea, ya hay un árbol ¡Qué cosa fea! ¡Qué cosa fea! ¿Qué es? ¡Qué chuchu ye! ¿Se come? Ah, no, es un arma Ahora, si yo me pongo eso ¿Cómo cambiaba las flechas? ¿Cuándo puedo llegar a... Con permiso, madre No voy a pelear con ustedes ¡Vamos! Solo tengo 2 minutos de resistencia. Bueno, tengo otros 6 ahí, pero... ¿Dónde cuenta que parece que puedo usar? La temperatura ya no está tan fría, ¿es? No lo he roto. ¿Puedo rotar? No estoy seguro de cómo lo puedo rotar. Ah... Ah, por puta. Qué dicha, madre. ¿Y ahora? Se cayó el otro. Se fue. Se fue. Ahí está. Me llego. Carajo. Bueno, que se rompa. No importa. Algo más. Ay, que puta que suena. Se fue como pasitos de algo. No, es mi imaginación. Ay, pero ¿por qué no te puedes equipar uno... ...por tu cuenta? No paso, muérese ya. Pero el más azulito es como lo mato. Mira, bájese de ahí. Muy grosso. Que se baje, le digo. Que se baje, le digo. Los chiles. Lo que pasa es que rompí eso... ...y ya no puedo pasar por ahí. Ay, ahí hay otra de esas cosas. Llego ahí. Llego ahí abajo. Si yo abajo me muero porque el agua es fría. Vamos a llegar ahí. Vamos a ir a resetearlo. Escuta. Veo. Llego. No sé si Link llega de un brinco ahí. No, ahora es para rotar, así como. No hay una manera de rotarlo, ma. ¿Me la juego? Si no es el botón. No. No. ¡Ja! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo no se murió? Nadie sabe. Nadie supo. Quedé vivo. Así que voy a aprovechar que quedé vivo a comerme esto. Tratando de hacerlo de todas formas. Y... Se movió. Se movió. Ok. Lo mejor que puedo hacer es pararme aquí. Y moverlo un poco. Probera suerte. Tengo cinco minutos para cruzar eso y llegar hasta allá arriba. Está salvando. Te está salvando. Hay un cometa, una estrella fugaz, un meteorito, lo que sea. Ahora una estrella fugaz. Y carga siempre. Es que es una subida brava. Voy a escalar esto. Esto no es bala, ¿no? ¿Dónde está la bala eso? Arriba. Tengo trampas ahí, ¿no? Tengo cuatro minutos. Creo que es suficiente para llegar hasta ahí. Creo. No hay así como un megadragón o una bala así arriba. ¿Puedo servir de carne para hacerme comida más? Es duradera. Después vengo a revisar aquí. Tal vez me hayan algo para... Para eso. No hay más. No, 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 no estoy equivocado. Es que idiota, lo tiré para el lado que no era. Uy, 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 uy. Siempre me dio. Acá estoy en el suelo y puedo comer. También tengo Las poduchas están todas dañadas Pero no importa porque, tengo más Hay agua, pues, es agua fría Lo vemos aquí Lo logramos, después de mucho intento Vamos a esa parte Entramos ¿Qué poder me dan aquí? Ah, está el de hielo, es ¿Qué es lo de la huera? Que se ven las plataformas Creo que, me acuerdo No me hagan ver eso Ya que en este lugar queda uno más Pero el ma me pidió tres para darle Para darme El otro coso Entonces vamos a hacer Esto de los tres primero ¿Qué es lo de la huera? ¿Qué es lo de la espada? Pero no importa Otras Otras no resten ¿Qué es lo de la misma altura? Sería poder hacerlos de diferente altura O poder yo determinar Digamos, el alto Este como más Interesante Estoy revisando detrás Porque no sé Es que tiene un espacio ahí Como que hubiera algo Usted Deme Lo que ocupo A ver Eddie O sea Y bueno Chao Sí Sí Ya puedo teletransportarme allá Y que me van a dar Mi paraglider Pero no recuerdo Si Aquí hay otra cosa Creo que sí había visto Uno que me falta ¿No? Me da miedo después Que no pueda conseguir La habilidad Que me da ese Sí Mucho shot Ya apareció Tuve que ir a buscarlo Ah, ok Eran todos Los otros Están como el otro Ok Deme mi cosito Viernesio Algo no me hace daño Si me hace daño Si me hace daño Puta Ah ¿Puedo hacer más de una plataforma? Bueno Por lo menos Sería un auto-save Ah 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 Es que fuera el agua idiota Eh Ah Es el problema de saltar Voy a comer primero I Ah I Un 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 Sí ¿Por qué me vas a viajar si estoy tan cerca del fuego? ¿Puedo? ¡Huelo! Ya no puedo No ¿Puedo irme por aquí? ¿Puedo llegar a aquel lado? ¿Por este lado era por donde yo venía, no? Parece una bajada más rápida Probablemente más de tal también Puta linguae, suéltese, suéltese Vamos a ver cómo llego al otro lado El viejo desgraciado no me quiso dar mi cosa de... Para que yo tenía comida para no... No me rirme de frío Me la gasté Me iré a chilarme sólo con eso, digamos Tiene slowdown ahí ¿Qué pasa? Ah, es que se cansó Yo pienso que es que tiene slowdown Y es que el humano se cansa Allí había dejado en las cosas ¿Qué es esto? Todo es raro Morí No se caiga ¿Puedo ir allá? Sí, ahí ya puedo ir ¿Dónde están aquellos más? Vamos a ir Alguien que usted sí es inútil para correr, ma Vea que es el héroe ¿Puedo subir escalando? Sí, pues, ya Sumo Bueno, la cámara no me ayuda Cámara Cámara Juego 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 Estoy perdido ¿Qué es? ¿Hay algo? Ah Hay la vuelta, ¿no? Ahí no va a llegar Pero no Pero no Vamos a que se recupere Y lo probamos de nuevo Sin hacer el Saltito Tal vez con eso llega mejor No hay mis dudas Pero vamos a ver Puede ser que el esfuerzo extraga Que el maje dure menos Sí, yo creo que sí Ok Pero seguro ¿Y otro? No es parte de este plató Sí Sí, esta varas Sí Ok Ok Los pochinos Los pochinos flechas No tengo frío aquí No tengo frío aquí Verdecito y bonito Un frío aquí Yo podría llegar Había algo Pero no llego ahí Ah, no Pero yo podía Teletransportarme Es cierto Idiota Era aquí Y donde se cruzaban todos Dijo el maje Es como por aquí, ¿no? Por ahí Es el templo, ¿no? Nada de eso Voy a viajar Ahí Creo que está más cerca Es cierto Que ya fast travel Yo me iba a ir a pie ¿Por qué quiero subir este? Es un poco tarde también Yo salí El inútil este Es un inútil Un tronco hueco Muy bien Mi derecha Voy allá de una vez Creo que es Ahí en la iglesia Esta Un brillo No sé si es por la marca Que puse Porque es ahí Donde tengo que ir Es que no me acuerdo Algo que me dice Que era aquí Es una muy vistosa La iglesia Como para que no tenga nada Ahí está El brillito ese La iglesia Más vida Más vida Y así Y así Era como subía Los stats Oh, santa Cuidado de mí Eso Ay Me está volcando Con paciencia Me subo ahí Escalo Me subo ahí Este me va a aparecer Assassin's Creed Porque eso no se cansa Ahora que está aquí Está ahí Vamos a ir más rápido Espera Ah, una escalera No se cansa No se cansa Se recupera, que raro A ver, Don Santa, ya voy A ver, tened pos Ahora, entonces El tiempo ha llegado para mostrarles quién soy realmente No, 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 no No, 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 no Se devastó todo en su camino, no Un año atrás En cambio En cambio, te hice perder el tiempo No, no, no 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 El templo de Hyrule se retiró el control de los guardianes y los espacios divinos y les dejó contra nosotros. Los campeones perdieron sus vidas, aquellos que vivían en el templo también. El luchador de la noche se despejó mientras defendía la princesa. Y así, el reino de Hyrule se desvaneció absolutamente por la calamidad de Ganon. Sin embargo, la princesa sobrevivió para enfrentar a Ganon solo. Link, tú eres nuestra última esperanza. El malo de Hyrule se resta con ti. El camiseta ya del Switch. Robin Williams. Voy a tomarlo en serio con esa camiseta. Estás llevado al templo de la resurrección. Aquí, ahora estás, revitalizado 100 años después. Las palabras de guiudancio que has escuchado desde que estás despertando, son de la princesa Zelda. No, no lo haré, pero no hay nada más. Y en general, como trabaja para retirar Ganon de dentro del templo de Hyrule, ella se llamaba por tu ayuda. Pero, la fuerza de mi hija será pronto exaustada. Una vez que esto se hace, Ganon se recuperará libremente. y nada lo haría de consumir nuestra tierra. Considerando que no pudiera salvar mi propio reino, no tengo derecho a pedir esto de ti, Link. Pero estoy aquí poderosa. Tienes que salvarla, mi hija, y hacer lo que necesite para annihilar Ganon. De alguna manera, Ganon ha mantenido el control de todas las 4 bestias divinas, y a los guardianes que se acercan alrededor del castelo de Hyrule. Creo que sería bastante rechazo para ti ir directamente al castelo a este punto. Los Speedrunners. Que hagas tu camino hacia el norte, a uno de los pueblos en la tierra. Seguirá la carretera hacia Kakarot. Ahí encontrarás a la aldea, Impa. Ella te dirá más sobre el camino que está encima. Encontré la mapa de tu chica, para la localización de la ciudad de Kakarot. Encontré la zona de la ciudad de Kakarot. Encontré la camino hacia los puentes de las puertas de las puertas. Desde allí, seguí la carretera hacia el norte. De ahí, seguí la carretera hacia el norte. ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Seguirá. ¿Vale? Ok, perfecto Tengo que parar ya Si, bueno, adiós Me voy a salvar aquí Y lo vamos a dejar ahí Para continuar luego